Dios le bendiga a todos, Dios le guarde en esta preciosa noche y en el día de hoy vamos a leer el libro de Lucas capítulo 24, una historia muy conocida por muchos de nosotros y es en el camino a Emaús y Mateo 24 dice así, vamos de inmediatamente, versículo 13 de ahí es que comienza, esto es después de que Jesús había resucitado de entre los muertos, aleluya, y fueron Pedro y alguna de las hermanas fueron a visitarlo y no habían encontrado el cuerpo y entonces, aleluya, aquí vamos a ver lo que acontece cuando Jesús se le aparece a dos creyentes camino a una aldea que se llamaba Emaús, escuche bien, dice así, he aquí dos de ellos iban el mismo día en una aldea a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, lo que había acontecido con Jesús, con toda la maravilla que él había hecho, con todos los milagros, aleluya, y como su muerte y todo, pero escuche bien, entonces sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, Jesús después de haber resucitado, escuche bien, Jesús mismo se apareció, se acercó, y caminaba con ellos, aleluya, el Señor caminando con ellos, después del Señor haber muerto y resucitado, se le aparece y caminaba con ellos, pero escuche bien lo que acontece, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, o sea, que estaban velados, no lo podían conocer, aleluya, y escuche bien lo que acontece, esto es muy poderoso y muy interesante, me encanta esta historia, para que no lo conociesen, y les dijo, que pláticas son esas, que tenéis entre vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tristes, ellos estaban tristes debido a la muerte de Jesús, de cómo el maestro se había ido, pero ellos no sabían que había resucitado, acuérdense, aquí dice que se aparecen a dos creyentes, y el Señor se le aparece, aleluya, que bonito es el Señor, caminando junto con ellos ahí, pero ellos no lo conocían, y escuche bien, respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleófas, o Cleófas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén, que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos días, o sea, todo lo que había acontecido en esos días, de la muerte de Jesús, de cómo lo crucificaron, de todos los milagros que él había hecho, y todas las maravillas, pero escuche bien, entonces, él les dijo Jesús, Jesús les preguntó, ¿qué cosas? y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, aleluya, que fue varón profeta, poderoso en obra, y en palabra, delante de Dios, y de todo el pueblo, aquí ellos están describiendo todo lo que Jesús, había hecho, y que, como Jesús se le había presentado a ellos, y ellos lo veían como un profeta, poderoso en obra, dice, y en palabras, y en palabras, delante de Dios, y todo el pueblo, escuche bien, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron, por eso ellos venían turbados, venían tristes, por eso Jesús le preguntó, ¿qué por qué estáis tristes? en el versículo 17, y ellos por todo lo que aconteció, dice, cómo le entregaron los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero, nosotros, esperábamos, que él era, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, aleluya, que esto ha acontecido, ya habían pasado tres días de la muerte de Jesús, aunque también nos han, asombrado unas mujeres, que entre vosotros, que de entre vosotros, las que antes del día, fueron al sepulcro, aunque también, nos han asombrado, ok, y como, no llamaron su, como yo no hallaron su cuerpo, vinieron, hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, que también habían visto, visión de ángeles, quienes dijeron, que él vive, y fueron algunas, de los nuestros, al sepulcro, y le hallaron así, como la mujer, habían dicho, pero, él no le vieron, pero a él no le vieron, entonces, él les dijo, hoy cesatos, y tardos de corazón, para creer, todo lo que los profetas, han dicho, no era necesario, que el Cristo, padeciera, estas cosas, y que, entrara, en su gloria, y comenzando, desde Moisés, escuche bien, lo lleva, hasta atrás, desde el principio, desde Moisés, y siguiendo, por todos los profetas, les declaraba, en todas las escrituras, lo que de él decían, entonces, llegaron, a la aldea, a donde iban, y él hizo, como iba más, como que iba más lejos, más, ellos, aleluya, le obligaron, le obligaron, a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y de día, y, y ha declinado, y, y el día, ya ha declinado, entró, pues, a quedarse, con ellos, y aconteció, que, estando, sentado, con ellos, a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dijo, y les dio, entonces, fueron abiertos los ojos, y les reconocieron, más, él, se desapareció, de su vista, y se decían el uno a otro, no ardía nuestro corazón, en nosotros, cuando, mientras nos hablaba, en el camino, y cuando nos abría, las, y cuando nos abría, las escrituras, y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén, o sea, volver a caminar, 60 estados, ahora, volvieron a Jerusalén, y hallaron, a los 11 reunidos, y a los que estaban, con ellos, que decían, ha resucitado, el Señor, verdaderamente, y ha aparecido, a Simón, entonces, ellos contaban, las cosas, que se le habían acontecido, en el camino, y como, le habían reconocido, al partir, el pan, hasta que no aprobaron, el pan, hasta que el Señor, no lo dio a probar, del pan, no se le abrió, el entendimiento, porque dices, aleluya, que cuando él, partió el pan, fue que le hizo, entender, el entendimiento, aleluya, dice aquí, míralo ahí, míralo ahí, míralo, en el versículo 30, aconteció, que estando sentado, con ellos, a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dijo, y les dio, entonces, les fueron abiertos, los ojos, y le reconocieron, más, él desapareció, de su vida, lo reconocieron, cuando él, le dio del pan, por eso, es que es necesario, nosotros, profundizarnos, en la palabra de Dios, para conocer a Dios, y saber, aleluya, como Dios opera, quien Dios es, y el plan, y los pensamientos, que Dios tiene con nosotros, por esa razón, hasta que él, no le dio de pan, dice que, él tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio, entonces, le fueron abiertos, aleluya, los ojos, hasta que no tomaron pan, no se le fueron abiertos, los ojos, es necesario, que usted, y que yo, aleluya, aprobemos, del pan, la palabra del Señor, que vino del cielo, la cual, aleluya, es la que nos ministra, y nos enseña, aleluya, quien es Dios, como es Dios, y los planes, que Dios tiene con nosotros, en el camino, a Emmaus, se le fueron, revelado, a estos hombres, el Señor, se le fue revelado, a estos hombres, en el camino, a Emmaus, creo que es necesario, que nosotros, caminemos, el camino, a Emmaus, que queda, a 60, aleluya, estadios, 60 estadios, aleluya, aquí lo dice, a 60, estadios, de Jerusalén, era bien lejos, eso es agarrar un estadio, y poner un estadio, otro, 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 hasta que lleguemos, a 60, y a esa distancia, caminaron, y en el mismo momento, volvieron y regresaron, de alegría, aleluya, y mientras el Señor, le hablaba la palabra, su corazón, de ellos, ardía, porque la palabra de Dios, es viva, eficaz, y más cortante, que una palabra, que una espada, de dos filos, el que cree en mí, y mis palabras, dijo el Señor, yo, lo, aleluya, compararé, a un hombre sensato, que edificó su casa, sobre una roca, también el Señor dijo, mis palabras son espíritu, y son vida, y las palabras, estas palabras, digo el Señor, serán, las que nos han, de juzgar, Dios te bendiga, Dios te guarde, esta ha sido, la reflexión de hoy, es un hombre, la mujer, la mujer,